Te despiertas antes que suene el despertador Por el deseo de dar desde muy temprano Lo mejor de ti Te dejas llevar por tu pasión Que da vida a un sueño Ese sueño por el que luchas Hasta convertirlo en realidad Con tu pasión alimentas tu trabajo Para verlo crecer cada día más Construye proyectos Que serán los cimientos de tus mejores momentos Vive nuevas experiencias Rompe fronteras Crece día a día Porque todas tus metas se construyen con tu pasión Eres tus sueños Eres tu pasión Banco FIE Eres tú Esta entidad es supervisada por ASFI